Hola familia, soy Omar Oropesa y saludos desde mi búnker bajo tierra en un lugar desconocido. Y bienvenido a otro episodio de mi podcast. En este episodio vamos a hablar sobre Brian y Bobby Houston y Hillsong. No se muevan, no cambien el canal, que enseguida regreso. Los problemas en Hillsong continúan y siguen empeorando. Lo más recién es que Bobby Houston, la cofundadora y copastor principal de la iglesia Hillsong, ha sido despedida por la mega iglesia. Esto se produce apenas dos semanas después de que su marido, Brian Houston, también cofundador de la iglesia, con sede en Australia, renunciara a su papel de pastor principal. Es horrible, es muy triste todo lo que está pasando, todo lo que estamos viendo. Pero antes de continuar con el tema, les voy a pedir que por favor compartan este podcast, este video. Y si es primera vez por estos lados, suscríbanse y presionen la campana de notificaciones, porque así de esa forma es que hacemos crecer esta familia. Brian Houston renunció a su cargo de pastor principal de Hillsong Church a finales del mes pasado. Después de haber sido acusado de tener un comportamiento inapropiado con dos mujeres. En un caso, Brian fue acusado de haber enviado mensajes de texto inapropiados a una ex empleada de Hillsong. Luego, en el 2019, mientras asistía a la conferencia anual de Hillsong, Houston, supuestamente, pasó 40 minutos dentro de la habitación de hotel de otra mujer después de perder la llave de su habitación. En este momento, Houston estaba borracho y había consumido medicamentos recetados más allá de la dosis prescrita. Houston y la mujer dicen que no hubo actividad sexual. La iglesia Hillsong fue fundada por Brian y Bobby Houston en el 1983 y por eso todo este tema es tan triste y hoy es una de las mayores mega iglesias del mundo. Seguimos orando por la familia Houston, seguimos orando por la iglesia Hillsong y como he dicho anteriormente, puede ser que a usted no le guste la iglesia Hillsong, no le guste la música de Hillsong, no le gustan varias doctrinas de Hillsong. Pero son hermanos en Cristo y me recuerdo hace años y años atrás, creo que a finales de los ochentas, comienzos de los años noventa, la caída del pastor Jimmy Swagger, él era lo más grande que había en la tele, tele evangelista, como se le dice. Y cayó, cayó, somos seres humanos, la carne es débil, caemos y muchos e increíblemente, muchos se apartaron de la iglesia después de esa caída de Jimmy Swagger. Muchos no querían saber del cristianismo, de la iglesia, pero la Biblia es muy clara. Nuestra fe no debe estar puesto en un hombre, en un mortal. Nuestra mirada y nuestra fe está en Jesús. El ser humano, un mortal, va a caer, te va a decepcionar. Obvio que todo esto son alegaciones, dicen que no hay pruebas. Eso es entre ellos y Dios. Yo no estoy aquí para criticarlos, ni entrarles a palo. Se dice por ahí que el cristiano es el único ejército que mata a sus heridos. Y es muy triste esa situación. Familia, oremos por nuestros hermanos en Cristo. Sigamos firmes en Jesús, mirando siempre la meta. Y todo esto, todo esto es muy triste, pero seguimos adelante. Los quiero. Un abrazo bien fuerte y que Dios les siga bendiciendo. Gracias. Gracias.